Música Bueno, buenos días. Quiero en nombre de colegas, palabras, por motivo de la celebración del día del profesor universitario. Quiero dejar algunas reflexiones para que para que estivemos a lo largo de nuestro diario que hacemos. El pasado 5 de diciembre se celebró el día del profesor universitario, esto hace 49 años. Por esta fecha se promulgó la ley de universidades en el año 1958, razón por la cual se instituyó esta fecha como Día del Profesor Universitario. Esa es la razón por la cual estamos celebrando el Día del Profesor Universitario, donde dio autonomía a la universidad, ¿no? a través de esa ley que se creó en 1958. Y más allá de asumir la dirección de un aula de clases frente a un grupo de estudiantes que esperan satisfacer su curiosidad académica, que el profesor en especial del universitario debe asumir como herramientas principales el compromiso y la dedicación. ser profesor es parte de la base de que la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. Por ende, sus habilidades deben centrarse en enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible para el alumno. El arte de enseñar y aprender de manera recíproca constituye un elemento fundamental para que la práctica educativa se torne dinámica. Ser profesor universitario es tener una vocación auténtica de dedicación, compromiso de altura y de máxima responsabilidad. Además, constituye un desafío personal donde el estudiante es la razón principal del esfuerzo. Veamos al profesor, sin exageración ninguna, como maestro de humanidad. En este momento traigo a un gran maestro, uno de los grandes rectores de la Universidad de Salamanca, Don Miguel de Unamuno, que hable por mí en este momento, y él decía que el profesor universitario debía pensar y sentir, hacer pensar y hacer sentir. El profesor universitario debe pensar, y pensar significa estar siempre a la saga de la verdad, juzgar en cada palabra y en cada acto un asomo de verdad. El profesor universitario es un artífice de las dudas. Cada afirmación que lee o escucha va a describirla entre signos de interrogación para que ocurra el luminoso parto de la verdad. Recordemos a Galileo, si no es su duda, si no es su interrogación, todavía estuviéramos pensando que es el universo que gira alrededor de la Tierra y no al revés. El profesor universitario también debe sentir. Es un lugar común decir que el origen del saber está en la razón que todo lo explota, todo lo busca. Pero también hay que decir que el origen también del saber está en la emoción, en el sentido de perplejidad. El profesor universitario entonces pensar para que sobre el riel disciplinado de la duda sistemática se aproxime seguro a la verdad desde un pensamiento crítico. Pero debe sentir para no cometer el tan tradicional hierro de ser una máquina procesadora de datos que olvide el único sujeto creador de todo saber, el hombre. Pero el profesor universitario debe además de pensar y sentir, hacer pensar y hacer sentir a sus alumnos. No es deber del catedrático mostrarle la verdad a sus alumnos. Por lo menos, no como quien dice aquí está el mar o el río Orinoco. Es deber del profesor universitario enseñar a sus alumnos cómo encontrar la verdad, cómo llegar al mar, cómo llegar al río Orinoco. San Agustín decía que el profesor o maestro era un condiscipro porque acompañaba a sus alumnos en la búsqueda de la verdad. Y es así, ni más ni menos como el profesor universitario puede educar del mejor modo un pensamiento crítico. Hacerlo en voz alta, no frente a sus alumnos, sino ante sus compañeros de camino, en la expulsión del saber. Preguntas valientes que darán sin duda respuestas de altura. Enseñar a pensar no es otra cosa que transmitir el arte de construir preguntas poderosas. Y las preguntas poderosas funden realidades poderosas. El profesor universitario, apreciados colegas, cuando enseña a pensar y a sentir se convierte en un maestro de humanidad. Y no sólo porque enseña el poderoso arte de construir preguntas valientes, también habrá enseñado que quien lanza preguntas valientes al horizonte algún día vivirá sin miedos, dueño de su dignidad humana. Por ello, apreciados colegas, invito a proseguir en su empeño de potenciar y reforzar los valores éticos y morales de nuestros estudiantes en función de construir en la formación de profesionales responsables, honestos, combativos y justos para afrontar y enfrentar los retos que existen los momentos actuales de nuestra sociedad. Hagamos pertinente entonces nuestro rol docente. Muchas gracias. Aplausos